Música Chicos, vamos a dormir juntos Hola Team Hooky Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo Esperamos que estén muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos Familia Hooky Love Música Amigos, con la novedad de que estamos en el aeropuerto y vamos rumbo a Argentina Si amigos, cosas locas de la vida Miren, en estos momentos pues aquí tenemos nuestras maletas Por allá se puede ver el aeropuerto Todo el aeropuerto, esto es como un restaurancito que está dentro del aeropuerto Pero no es parte del aeropuerto Si me explico bien, creo que si Pero estoy muy contento porque vamos a conocer otro país juntos Yo la verdad estoy muy emocionado, no sé cómo estés tú señorita Uy, súper emocionada Se nota Oigan, pero no quiero que piensen que vamos a Argentina como de vacaciones o para grabar No señor, sí vamos a grabar Pero nosotros vamos porque nos invitaron a un evento de youtuber Para pues conocer a nuestros seguidores y esas cosas Y la verdad estamos muy nerviosos Si, esta es la primera vez que nos vamos a presentar así totalmente en vivo En verdad tan nervios, no sabemos cuántas personas están en ese lugar Y la verdad que sí Igual yo no siento como que vaya a haber miles de personas Porque según yo no nos siguen tantas personas de Argentina Pero bueno, no somos los únicos youtubers que vamos a estar en ese evento Van a ir más youtubers, obviamente Y pues a lo mejor esos youtubers que van pues tienen su poquito o mucho público de Argentina Yo tengo mi poquito público de Argentina Según yo, ella tiene su poquito público de Argentina Y entre todos así se va a armar pues un guateque sabrosón Para mí también es como la primera vez en vivo O sea, ya siendo youtuber Porque cuando solo hacía videos para Facebook Tuve un par de presentaciones Y también cuando era coreógrafo pues también me presentaba como en secundarias En posadas, en fiestas Pero siento que esto ya es diferente Pero igual todas las presentaciones que tuve en el pasado Tienen un valor importante en mí La verdad sí dan muchos nervios Pero vale la pena aguantar con tal de conocerlos a ustedes Es bonito saber que podremos ver muy de cerca personas que nos apoyan tanto Viviendo de temas súper rapidito Kim y yo queremos agradecerles por el gran apoyo que le han dado a este canal En verdad son muchísimas personas en esta nueva familia Estoy muy sorprendido De todo corazón te decimos Estamos muy agradecidos Te amamos y te amamos a pesar de que no te conozcamos en persona Porque sabemos que estás ahí Aunque sea detrás de esa pantalla Pero ahí estás con nosotros siempre Gracias por todo De verdad estamos muy agradecidos Y seguiremos creando cosas para ustedes Así es Así que acompáñenos mis niños Chauuros No precisa acompáñenos mis niños Necesitareafrario Y bueno chicos, como pueden ver ya estamos en el avión Tienen que saber algo, no nos vamos ahorita directito para Argentina Así que por detrás no hay vuelos directos de aquí de Tijuana a Argentina O sea ya de aquí nos vamos a la Ciudad de México y de la Ciudad de México nos vamos a Argentina Este será un viaje muy pesado, ¿verdad? Muy pesado Miren lo que tenemos que hacer, es también que ahorita son las 11.45 de la noche Vamos a llegar a la Ciudad de México a las 5 de la mañana Y tenemos que esperarnos ahí en el aeropuerto desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la tarde Para tomar el avión por 1 de la tarde directo a Argentina Con duración de aproximadamente 10 horas en un vuelo O sea vamos a llegar a la noche allá en Argentina Prácticamente estamos despegando de noche y llegaremos de noche Y amigos, así es, este será un viaje muy duro Y además nos tocó separados Pero queremos que nos acompañen en todo, por favor Tienen que acompañarnos en todo porque seguramente en este viaje van a pasar cosas muy épicas Así que, sigan viendo en vos niños Hemos llegado a la Ciudad de México Ya estamos aquí, está amaneciendo, son las 5 de la mañana No he dormido nada Es la primera vez aquí en Ciudad de México y yo no voy a conocer nada Todo me lo voy a pasar aquí en el aeropuerto Es muy triste, pero bueno, yo sé que algún día lo voy a conocer Hoy no será, pero yo sé que algún día conoceré esta hermosa ciudad Qué triste, linduras ¿Quieres conocerla hoy? Hoy Pero se puede Esto se puede cuando eres Juan de Dios Pantoja Son las 5 de la mañana Si perdemos el vuelo o algo Tú te me callas, deja marcarle a un amigo Ay no, este muchacho está bien loco Ahorita van a ver lo que voy a hacer Estos sí son verdaderos amigos que llegan por ti a las 5 de la madrugada Pasa mi niña Es todo mi rey Toca el cafecito Aquí con el buen Martínez Music baby Cafecito porque trae sueño el muchacho Y vámonos a turistear Sí, tengo que volver al aeropuerto porque si no me deja el vuelo para Argentina Pero no hay pedo, Kimberly quiere conocer así que vale la pena el riesgo ¿no? Claro, claro güey, esta ciudad está increíble y vamos a turistear Un rato desayunamos y vuelvo y la demos ¿Qué opinas de usted al respecto amigo? Ah, bienvenidos Eso Eso es la actitud Ya vi que van al ángel ¿no? Sí Para ahí van a empezar Para ahí van a empezar Jim, estás a punto de ver el ángel de la independencia ¿Ya han subido? No bro, ¿se puede hasta ahora? No sé, hay que preguntar si... Mira, allá arriba se puede subir Sí, hasta donde está la iluminación Intentémoslo ¿no? Bajémonos Qué lindo manche Oh, Dios mío Cómo amo esta ciudad Es tan visual, es tan linda ¿Qué opinas Kimby? Está hermosa ¿Una fotito ahí o qué? ¿Para tu Instagram? Tim Cook y Juanito me acabo de tomar una foto que me encantó La verdad se pasó este muchachón Mígalo, todo un fotógrafo profesional Te voy a subir a misa Así que voy a darle mucho, mucho amor Me doy amor porque me esforcé Me esforcé porque saliera bien Medio batallosa de que saliera bien Ya saben que está medio federal de caminos Sí, se han borrado así muchachos No, está linda, está linda Sigue, sigue con lo tuyo Por aquí los veo a mis Instagram Para que vayan y la vean Y les den mucho, mucho amor Kimberley, lamento decirte que ya vienen por ti Pero ¿por qué por mí? Por la tera Porque le ha robado el corazón a muchos Miren la cantidad de guardaespaldas Que tiene la lindura mayor O sea, no entiendo ¿Por qué la cuidan tanto a esta mujer? Ya Qué bonito se ve el azulito De que ya está amaneciendo Wow Está amaneciendo Kimbi Y nosotros sin dormir nada Ya sé Ya estamos en el aeropuerto La verdad Estamos bien cansados No me estoy muriendo Es como les decía Estoy muy cansado Y estoy en busca de unas cápsulas Así como Del futuro Unas pichas cápsulas para dormir ¿Ustedes conocen las cápsulas? No, no, no ¿Las han visto? Pues toca buscar esas cápsulas Así que Acompáñenme Dios El aeropuerto pues es gigante Pregúntale a ellos Amigos ¿Unas cápsulas para descansar? Sí, como no Mire Al final del ring Pasando un poquito adelante A la derecha al fondo está una rampa Sube la rampa ¿Qué? Y así como sube la rampa Y en la izquierda está el túnel Te metes hasta el túnel Vas a mirar dónde están las taquillas de los autobuses Al fondo Antes de entrar al estacionamiento Y en la izquierda están las cápsulas Gracias mi rey A ver, a ver A ver si me acuerdo un poquito Vas derecho Al fondo Vas a la primera tienda A la derecha Vas a la tienda de doña Chonita Das una vuelta en la glorieta Caminas cinco pasos Tomas un té de manzanilla Vas al baño Haces el dos Te limpias obviamente Sales Y llegas Algo así, ¿no? Algo así No me acuerdo muy bien Pero A ver si llegas Sí, busquemos Está muy grande el aeropuerto de la Ciudad de México Vamos Estamos en busca de esas cápsulas Está bien difícil de encontrar Pero sigamos buscando Luchando por descansar ¿Qué es eso? Esta mujer se está convulsionando O se está exorcizando del cansancio La verdad que sí urge descansar Porque no sé qué pueda pasar con esta chica Se le metió el demonio Solo me está abogando Hemos llegado a las cápsulas Aquí tengo mi tarjeta Pues por desgracia No se pueden meter De dos personas En una sola cápsula Yo quería dormir con Kim No se iba a poder Así que vamos a entrar ¿Cuál es de nosotros? Siento bien Siento bien Siento bien Pues, entra Adiós A ver, amigos Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow Damn, esto se vea muy bien Homie Estoy en una cápsula Del futuro Oigan, pero ¿qué pedo con este color? Se puede controlar la luz muy bien Y ya no me voy a ver así todo azul Amigos, estoy en una cápsula del futuro Kimberly está aquí enseguida de mí No sé si me escuche Vamos a hablar A ver si me escuchan Kimberly Kim Kim ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me extrañas? No contesto Dios Quiero dormir un poco Amigos Voy a intentar dormir un poco Esa es mi suerte Amigos, se escuchan muchos ruidos En estas cápsulas O sea, literal Se escuchan los ruidos De todas las cápsulas Y en verdad Es difícil poder dormir aquí Muy difícil ¿Qué mierda fue eso? Kim Está despierta Kimberly ¿Estás afuera? Kim ¿Saben qué? Vamos a la cápsula de Kimberly Niña ¿Qué pedo? ¿Por qué se mira así la cámara? No sé por qué se mira Se mira bien raro Pero ya vamos, ¿no? ¿Pudiste dormir? Vámonos Vente Las gafas aquí significan que tengo los ojos de muerto Y no quiero mostrarles mis ojeras asquerosas Les voy a contar un poquito de lo que viví yo en estas cápsulas A mi experiencia No me gustó No se puede dormir tan cómodamente, ¿saben? Además, todo se escucha O sea, es como Arriba hay cápsulas Y se escucha como Todo el movimiento Ah, sí Cualquier movimiento de una persona Y es como Bestia, ¿qué pedo? Como quien dice Pagamos para no poder descansar Porque en realidad no pudimos dormir los dos Además La tensión que nos dieron como Antes de entrar al hogar No fue tan buena Y eso que me atendió el gerente Del lugar Así que Cero puntos Mis niños Chicos, pues ya tenemos que subirnos al avión Pero como para no volver a grabar Todo el proceso de la subida al avión Pues nos iremos con magia de youtubers ¿No saben cuál es esa? Oye Kim, no saben cuál es la magia Esta es la magia de los youtubers ¿Cómo estás, Viní? Pero bueno Volviendo a lo que les estaba diciendo Les voy a mostrar cuál es la magia de los youtubers Acércate Kim Chequen esto ¿Están listos? Una Dos Tres En el vuelo Ahora sí Rápido Argentina Allá vamos Oigan Quiero enseñarles esto Estamos como en primera clase Vean ese tipo de asientos Se hace cama Veráslo cama Ay Dios santo Se está haciendo cama Se está haciendo cama ¿Qué asiento tienes ahí? Muy cómodo Almohadita Y cobijita ¿Estás lista para dormir? Sí A mimir Quiero confesarles que yo nunca había viajado como en este tipo de asientos Esto es muy lujoso Allá están como los normales Donde pues normalmente siempre vamos pero ahora estamos como en estos que están muy cómodos Y vale la pena porque son muchas horas de vuelo así que al descansar mis niños Me trajeron con esta gran P de pantoja, de pantojitas ¿Qué es esto? Vamos a abrirlo para ver Mi pelo está todo estático ¿Viste? ¿Se nota? ¿Lo puedo controlar? Sí, 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 se nota ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? El demonio No digo que se te está metiendo el demonio a ti El exorcista para aquí Sal demonio Sal de este cuerpo No es tuyo Las churrinas están prendidas Por si no lo han vivido Esto es lo que se vive cuando despega un avión Ya estamos Es la nubestruta ahí Chéquense estos aperitivos Unos quesitos Acá bien elegantes como para comer así Uy, qué refinado Está rico amigos Esto está muy rico Esto que ven aquí Es el postre más grande Del mundo Está enorme Está bueno Y después de horas y horas en este avión Al fin ya estamos en Argentina Por fin Yo lo único que quiero ya es dormir Justo en una camita Ya descansar es lo que nos hace falta Sí Este sin duda es el vuelo más pesado de toda mi vida Sin duda Así es Sigamos ¿Qué es lo que está pasando allá arriba? Que alguien me explique Algo así De yoga o qué Vamos Kim Kim Vamos para que haga yoga arriba Haciendo yoga en el aeropuerto Ay, por fin Hemos llegado al hotel A descansar Una mesita Es una cama Yo pensé que iban a hacer dos Se ve muy bien Uy, sí, qué bien Chequense esto Club Media Fest Juan de Dios Pantoja No sé qué viene adentro A ver, chécale De acá que sea un chocolate Es una camisa Y acá atrás Vienen los nombres de youtubers Aquí está el tuyo, mira Juan de Dios Pantoja Genial, eh Y el mío No estás aquí No Qué onda, no estás No te veo Ay, debes de estar No estoy Qué malo Esto es triste Llora Kim, llora Ya A ver, ¿no estarás acá? No No veo qué A ver, chécalo Son nuevas ilusiones Juan de Dios Pantoja No, es la misma Rubius Kimberly Loaiza No, ¿qué no? No estoy aquí No sé Sí, aquí estoy Ay, qué idiotas Está bien grande ¿Ustedes lo vieron antes que nosotros? Pues ahí comenten Comenten, comenten ¿En qué segundo exactamente lo vieron? Encontraron el nombre de Kimberly Loaiza Y pues chicos Adivinen qué Vamos a dormir juntos Ay, no Este niña Papá No se enojen Por favor Ay Dios Pues qué les puedo decir Esta vez No es mi culpa Lo que pasa Es que los organizadores Del evento Pues no nos rentaron Cuartos por separado Porque piensan que sí somos pareja O sea, que sí somos novios Ya ven pues por el canal nuevo Este de Hooky Love Muchos piensan que es Hooky Love Porque pues volvimos Y esas cosas Cuando nos dieron la noticia De que íbamos a dormir juntos Kimberly se cagó con la cara de Pero ni modo No piensen mal familia Pero bueno ya Pongámonos la pijama Porque ya no aguanto El señor Tengo muchísimo sueño Así que vamos a dormir ¿Verdad? Sí, a dormir A dormir, a dormir, a dormir Tenemos pijamitas Las balonas Oh man Yo siempre estás viendo Cuidado Estoy cansado Parece que tiene toda la energía Del mundo No, estoy cansado Pero estoy como Poniendo mucho de mi parte Para que no sea tan agudido Este vlog Vamos a esperar Ya Yo sé que no es tan sexy Ya este cuerpo Estoy muy gordo Pero pronto entraré al gym Y me pondré Un rincolino para ustedes Para las niñas que me siguen Pero bueno chicos Pues estamos ya listos Para dormir Bien cansados Miren Haremos algo Para que no haya mal pensado Porque en una ocasión pasada En un 72 horas con Mietz Que dormimos juntos Muchos batillos Empezaron a comentar Ahí sus majaderías Diciendo de que Esa noche Se no pancho De que Ahora se se dieron amor Del bueno Y puros comentarios De ese tipo Pero hoy Ustedes dormirán con nosotros Para que se den cuenta Que solo dormiremos Porque estamos muy cansados Son las 2 de la mañana Aquí en Argentina Nosotros estamos viajando Desde el día de ayer A las 8 de la noche Estábamos en el aeropuerto De Tijuana Salimos a las 11 y media De Tijuana Y lo demás Pues ya ustedes Lo vieron en este video Así que vamos a dejar Grabando esta cámara Con una pila bien cargada Y así ustedes Estarán toda la noche Viendonos Bueno Obvio no dejaremos todo ¿Cuánto va a durar el video? Obvio Una película Obviamente En muchas partes También pondremos Como cámara rápida Para que no sea tan aburrido Solo espero que la pila Dure mucho No sabemos cuánto dura Pero espero que dure mucho Así que como ya estamos Bien cansados Despediremos este video Así rapidísimo Para dejarlos Con nuestra dormida Y bueno familia Esto es todo por hoy Esperamos que este video Les haya gustado Lo suficiente Para darle like Recuerden Seguimos en las redes sociales Que aparecen aquí Y también Las dos redes sociales De Juki Love Van a aparecer aquí Obvio los links De todas las redes sociales Se las de conozco En la descripción De este video Y bueno Team Juki Nosotros nos vemos Hasta el próximo video Les mandamos un beso Adiós Chau Chau